Bueno gente, bienvenido a un nuevo video del canal. En este caso vamos a reaccionar a Elegante, el más borraco, bandera cumbia 420 para los negros. Así que nada gente, antes de empezar les quiero dar en claro que no subí reacciones a hacer porque me colgué. Y nada, hoy voy a tratar de subir dos o tres reacciones hoy martes. Así que nada gente, sí, más vueltas, empecemos. Ya arrancamos el video de 10. No, ya arrancamos el video de 10. Lo menos necesitas siguiendo Brasil. Ahora sí, el berraco. Tengo que ser sincero, es la primera vez que voy a escuchar a alguien del más borraco. Así que nada. Voy tomando un trago mientras pega el creepy. ¿Dónde está la nota de flippy? Siempre tranquilos parecemos hippies. Fumigándonos por la city. Más que jugado andamos re atrevidos. Vuelvo de gira, loco amanecido. Toca pa' allá que yo tengo lo mío. 420 en el caserío. Quemando al más rico del condado. Todo fríamente calculado. Llegamos al party, está explotado. Me prendo uno, siempre nevado. Bancamos la bandera. La hacemos... Es amigo, el de Televisión es muy pedagógico. Eso sí. Ni se entera. Voy quemando una palmera. Este fin de quedo sin pera. 24-7 ranchando en la esquina. Tengo un fraco lleno de materia prima. Yo llego de mapa, no quedo me cortina. A todo ritmo, siempre cantina. Yo ando en el fondo. El negocio no salió redondo. La patrulla quiere escotar el mambo. Pero saben que yo no me escondo. Sí, siempre ando. Quemando al más rico del condado. Todo fríamente calculado. Llegamos al party, está explotado. Me prendo uno, siempre nevado. Bancamos la bandera. El más... Berraco. Día 420 pa' los negros. DT. Bilardo. El de Santana. Bancamos la bandera. Y el blog más G, pa' que jodas. El legato y que lo que. Que contraviste pa' los negros. Más y el brother pa. Ni cabida con los gatos. Muy bueno, amigo. Muy bueno. Me gustó mucho el video clip. Y como dije, el estribillo es muy pegadizo. Y nada, la romperon, amigo. Muy bueno.